Después de varios meses de no compartir videos debido a bloqueos que tenían la cuenta en YouTube y de Cocos, pues aquí estamos de nuevo para comentar acerca de la boda del año, la boda real del hermano menor del príncipe William, nuestro mejor candidato para ser el anticristo. Su hermanito menor se acaba de casar con una actriz de Hollywood, Harry y Meghan, todos hablan de esta pareja que se ha robado toda la atención durante todos estos últimos meses, llenando, lógicamente, programas de televisión, páginas de periódico, magazines y todos se preguntan por qué una boda real de la familia, digamos, más importante del mundo relacionada con una mujer con raíces de raza negra. Parece que nadie se explica cómo podría permitirse que en esta familia haya unión de ese tipo y hemos investigado un poco y es lo que les vamos a mostrar acá en este video acerca de quién realmente es Meghan y por qué se ha casado con Harry. En esta boda no hay elementos tan, digamos, importantes como los que les mostramos hace ocho años ya con la boda de William, pero sin embargo encontramos todos estos aspectos que para estas familias son tan importantes para conservar su linaje y su poder, lógicamente. Es errado pretender que creer que todas estas mujeres que llegan a la vida de estos príncipes, pues son mujeres comunes y corrientes. Ya lo vimos con la princesa Diana, quien a pesar de que se nos presentaban, nos la presentaban como si fuera una simple plebeya, era una mujer que había estado planchando ropas ajenas, que cuidaba a niños, realmente tenía sangre azul corriendo por sus venas. Asimismo, como les conté hace ocho años, la princesa Kate, pues también no era ninguna plebeya estudiante que compartía sus cursos universitarios con el príncipe William, sino que era una chica que había nacido bajo ciertas circunstancias, quien conforma parte de su linaje, su genealogía, y quien nació en unas circunstancias, como ya les comenté, bastante extrañas, con eclipses, cábalas, números extraños, y una extraña profecía que se le dio desde su infancia, que iba a casarse con un príncipe, y ese príncipe se llamaba William. En este caso, de Meghan, la esposa del príncipe Harry, hoy ya esposa, tampoco es la excepción, y eso es lo que quería mostrarles. Aunque se han presentado todo tipo de críticas en los medios de comunicación acerca de que es una mujer descendiente de raza negra, de que no concuerda con todos estos lineamientos de la familia real, ya que allí son muy conservadores, y vemos que esta mujer es más bien, viene de otro tipo de formación, de un mundo más liberal, viene con un trasfondo de escándalos uno tras otro, como su extraño divorcio, sino que es además una mujer a la que sus hermanos la ven con ojos un tanto de, no digamos de desprecio, pero sí con cierta prevención. De hecho, una de sus mediohermanas la califica como una narcisista. Esto es muy interesante, la descripción que hacen de ella, sus propios familiares, ya que concuerda con todo, este, todas estas características de esa élite, a la que ella se está uniendo en el día de hoy. Como ya hemos hablado en diversas ocasiones en el blog, la élite tiene unas características que tienen que ver con la personalidad, y que vienen lógicamente de su educación, su formación, en su infancia. Y bueno, encontramos que todos ellos comparten esa característica en común, desde Hillary Clinton hasta Donald Trump, Obama, todos tienen ese punto en común, su narcisismo. Y nos sorprende de que esta nueva integrante de la familia real, pues comparta esa característica con ellos. Esto le ha permitido a ella sostenerse en el tiempo, si es que logra, digamos, superar las pruebas que se le avecinan, y muy probablemente las logrará sobrepasar, ya que, como su hermanastra misma dice, desde niña, ella ya soñaba con formar parte de la familia real de Inglaterra. Todo esto es un poco extraño, y parecieran como relaciones, digamos, pactadas, que nada tienen que ver con profecías, sino como ya con... Bueno, aquí entra en juego todo tipo de cuestiones, incluso a nivel esotérico, si toca llamarlo así, digamos, encantamentos amorosos. Para estas familias de la élite Illuminati, es muy importante conservar su corrupto linaje, y cómo lo hacen, casándose entre ellos. Así que lo que les tenía para contar en el día de hoy, es que esta nueva integrante de la familia real, no es ninguna aparecida. Esta mujer, que por meses estuvo llenando planas de magazines, donde se realizaba todo tipo de críticas y comentarios, incluso despectivos, pues tiene también linaje real corriendo por sus venas. Es así como no es sorpresa que hayan elegido a esta mujer con trasfondo de raza negra para conformar esta extraña familia real. En torno a esto, pues no han faltado los comentarios de esotéricos, astrólogos, tarotistas, que ya han hecho, digamos, sus proyecciones, y todos han llegado, digamos, al mismo punto. Megan es una mujer sin escrúpulos, manipuladora, con sed de poder. Así que, digamos que ha llegado a donde tenía que llegar y de seguro será muy bien recibida en esta nueva familia. Resumiendo entonces, tenemos que Megan no es cualquier plebeya, que al igual que Kate y que la princesa Diana forman parte de ese linaje, esa genealogía que por años, por siglos, lleva dominando prácticamente todo el planeta. Tenemos en el árbol genealógico de la esposa del príncipe Harry. Ella está vinculada con personajes británicos muy importantes a personajes de la talla de William Shakespeare, entre quienes conforman su árbol genealógico. esto es demasiado loco, ¿verdad? Tenemos a Winston Churchill, incluso hay un antepasado de esta nueva integrante de la familia real que fue decapitado por el rey Enrique VIII. Se trata de un tipo que se denominaba el barón Hussie y quien fue nombrado caballero por su lealtad al rey Enrique VIII. Luego fue acusado de traición y es como termina decapitado. Y realmente están emparentados a través de un antepasado de la reina de finales del siglo XV y es allí donde se juntan estos árboles genealógicos y es realmente a través de su padre que se conecta con la familia real del príncipe de Inglaterra. Aquí lo curioso es encontrar que entre las muchas críticas que se le han hecho a Meghan es que es una persona egoísta como ya lo mencionaba su hermana dice que es narcisista quienes la conocen dicen que es en extremo egoísta incluso hablaba una señora que la ayudó a cuidar cuando era pequeña y dice que es muy egoísta tiene un carácter de mierda como dicen en algunas partes incluso sus padres ambos padres su madre y su padre no están en las mejores condiciones económicas y a ninguno de los dos les ha ayudado económicamente a pesar de que le estaba yendo relativamente bien en Hollywood y ahora más que se ha integrado a la familia real y en parte las críticas de sus hermanastros ha sido debido a ello de que ella viviendo una vida digamos muy rodeada de lujos y todo esto y para sus padres no había absolutamente nada aquí cae apuntar de que la madre de Megan es una profesora de yoga ya creo que en el video del príncipe William les comentaba como había una conexión también de Kate con el yoga y bueno ya hemos publicado bastante material acerca de lo que trae el yoga y que tiene que ver con cuestiones de tipo espiritual y bueno déjenme decirles aquí que es bastante raro encontrar que en torno a lo que tiene que ver con Megan ellos han tenido en cuenta su carta astrológica todas estas cuestiones de los planetas hay planetas que tienen conexión de Megan con la princesa Diana de hecho Megan tiene 36 años y es mayor que el príncipe Harry quien tiene 33 años la edad de Jesús tenemos en cuenta que en la familia real suceden cosas extrañas por ejemplo el príncipe Carlos él cree en la reencarnación él dice que habla con las plantas los animales también les hablaba en algún video hace muchísimo muchísimo tiempo que este tipo de linaje se caracteriza precisamente por tener este tipo de características y perdón la redundancia también de tipo esotérico Camila por ahí salió un reporte en estos días no hace mucho tiempo que andaba viendo fantasmas en la casa todos ellos tienen sus cuestiones pues de tipo esotérico el padre de Carlos creo que también tiene sus cuestiones que le encanta todo esto del esoterismo y él también habla de vidas pasadas de reencarnación y no quiero dejar pasar este momento ya que hay una escena cuando Harry anuncia su compromiso con Meghan donde ocurre algo que sí es un poco llamativo tan llamativo como que su nombre también se conjuga con el famoso 666 veamos la escena y no sé si sea lo que parece ser pero da la impresión de que él está transmitiéndole el mensaje mentalmente a la periodista veamos la escena megan how are you feeling megan how are you feeling megan how are you feeling was it romantic romantic was it romantic was it romantic también les hablaba antes de la boda de William del anillo que recibió Kate y vemos acá también que megan ha recibido un anillo y ellos siempre que hablan de este tipo de cosas es como como que en los objetos a través de los objetos o a través de las personas pudieran traer espíritus esto suena loco y todo esto pero teniendo en cuenta lo que se mueve al nivel de las familias con este linaje illuminati pues no es como tan descabellado veamos esta otra escena de otra entrevista que es bastante llamativo loco es obviamente yellow gold porque es suena favorita y la main stone es es de Botswana y las diamonedas de la de mi madre de colección para asegurar que ella está con nosotros, y con todo lo que está pasando, estoy seguro que ella está con nosotros. DJ Avicii, el día 19 parece que fue elegido también por cuestiones astrológicas más enfocadas hacia la figura de Megan, que parece que entra a esta familia real, no como la esposa del príncipe Harry, sino como una integrante de ese equipo con una misión, sabemos que ella es una feminista y que se inició precisamente a los 11 años, 11, con un discurso feminista, curiosamente extraña que una niña de 11 años hubiera tenido dicho enfoque y más que esto arrancó, ella arrancó con este discursillo en el canal Nickelodeon, de donde han salido varias de las estrellas marionetas de la música y de la actuación. También creo que tenga relación con lo que ocurrió el año pasado en Londres, en el Manchester Arena, que dio origen precisamente al concierto denominado One Love y que tiene que ver con con el sermón, el extraño sermón que fue elegido no hacia los novios sino como a la población mundial durante la boda de este príncipe, del hermano menor del príncipe William. Es curioso que hayan traído a un obispo negro todo esto como interconectado con lo que siempre venimos comentando relacionado con esta familia, un obispo negro llamado Michael Carrey y quien defiende además el matrimonio gay y quien ha luchado por la igualdad racial desde hace bastante tiempo es el primer negro en llegar a ser obispo, tengamos en cuenta que este obispo negro que más bien parece tener doble sentido, el obispo negro entiende siendo como un papa negro relacionado con cuestiones ocultistas. Este obispo negro es americano, como si no hubieran suficientes obispos, sacerdotes en el Reino Unido, tenían que traer a un obispo negro. Lo que más llama la atención es esto de que está hablando de precisamente que el camino debe ser el amor. Aunque no fue el encargado de casar al príncipe Harry con Meghan, sí fue el encargado de leer este extraño sermón que fue leído desde una tablet. Y lo más curioso es que este señor, este obispo negro, dice que trabaja o ha trabajado por años contra la esclavitud, contra la discriminación racial y todo esto, pero ¿quién es la familia real? Quienes tienen esclavos trabajando no solamente para su agenda sino esclavizando al mundo entero. En concordancia total entre el mensaje que lleva este sacerdote y que muchas personas de los invitados y gente que estuvo viendo la boda en vivo y en directo, a todos les llamó la atención el mensaje y decían esto no, este no es un mensaje para esta pareja sino un mensaje para nosotros. Y vemos que es un mensaje con doble sentido ya que ellos hablaban, ellos no, este sacerdote negro, este obispo negro, hablando de amor en torno a una pareja que claramente no se está casando por amor sino por cuestiones genéticas, por cuestiones que van a beneficiar a esta familia, ya que Meghan se va a convertir en una miembro más de su equipo como el mismo Harry lo ha indicado. No va a ser una esposa sino que va a ser integrante de este equipo, de esta élite, que va a estar lógicamente influyendo, como en la misma entrevista, ustedes lo pueden ver más adelante, el príncipe dice que entre ambos van a luchar para poder influenciar a las masas hacia lo que ellos quieran. Y en toda la entrevista, en lugar de hablar de amor, de lo que se supone hablan los enamorados, hablan de un trabajo en equipo, de que ella va a entrar a apoyarlo en sus labores y de influenciar a la gente. ¿Qué mejor manera que tomar a una actriz de televisión para poder influenciar en las masas? Bueno, el sermón de este sacerdote, de este obispo negro, decía, hay poder en el amor, el amor puede ayudar y curar cuando nada más puede hacerlo. Hay poder en el amor para elevar y liberar cuando nada más lo hace. Además citó a Martin Luther King, ¿qué tiene que hacer este tipo de discursos en la boda de un príncipe? Nos preguntamos, pues todo esto tiene que ver con lo mismo, habían millones de personas observando la boda, yo estuve buscando para ver la boda online y ya habían 21 millones de personas conectadas incluso antes de empezar la ceremonia. O sea, es una multitud de personas y que se fueron uniendo cada vez más y a quienes había que entregarles un mensaje también de tipo ecuménico que estuviera acorde con la agenda del nuevo orden mundial. Y es tanto así que tiene conexión con el nuevo orden mundial que una de sus frases también decía, Imaginad gobiernos que seguían por el amor, ningún niño se iría a la cama hambriento nunca más. El Dr. King, refiriéndose a Martin Luther King, tenía razón. Debemos descubrir el amor, el poder redentor del amor. Cuando lo hagamos, haremos de este viejo mundo un nuevo mundo. Cuando ellos hablan de nuevo mundo, cuando ellos hablan de One, One Love, todo circula en torno a lo mismo, el nuevo orden mundial. Ya sabemos que ellos con este cuento del amor, el amor, pues van envolviendo a las personas con este cuento del falso amor. En la boda podemos ver que Meghan no está enamorada de Harry y Harry tampoco está enamorado de Meghan. Ellos se están casando por conveniencia genética. Y con todo esto, pues volvemos a lo mismo, se están dando mensajes erróneos, equivocados, del príncipe azul, programando continuamente las mentes. Hace un par de días comentaba acerca de la muerte de la actriz que se inmortalizó como la novia de Superman. Que es otro tipo de cuento de hadas, ¿no? La mujer que se enamora de un príncipe azul, pero extraterrestre. Y en este sentido de los príncipes y las princesas, allí no prima el amor, sino la comodidad. Hay mujeres que buscan a ese príncipe azul y terminan metiéndose con narcotraficantes, con asesinos, con gentes que hacen mal a otros. La familia real no es que sea una de las familias más solidarias que existen. Claro, tienen sus fundaciones y todo esto, pero son usadas como fachada para que nadie sospeche de sus otras actividades que tienen que ver con asesinatos, con esclavitud, con redes pedófilas, con rituales satánicos. Y este es, digamos, el mensaje de trasfondo. No importa si ese príncipe azul es alguien allegado a actividades que tienen que ver con, digamos, actividades satánicas, rituales. Entonces, si te va a tener bien, si vas a tener mucho dinero. En fin, esto es, digamos, un tema que de pronto estaremos desarrollando. O que invito a alguien que de pronto toque ese tema en específico, ya que es un tema recurrente que también vemos en la música, en el cine, chicas que, digamos, terminan vendiéndose por, a cambio de vivir una vida, digamos, glamorosa. Y aunque no son felices, como supuestamente terminan los cuentos de hadas, terminan adaptándose a todas estas situaciones a cambio de fama, fortuna, aunque sean realmente infelices. Pues hasta aquí llega este video. No analizo, no he visto como tal el video de la boda. Y seguramente si hay algo lo comentaré, pero creo que hasta aquí llega esta parte relacionada con Harry, que igualmente no es uno de los miembros de la familia con, digamos, mayor importancia, ya que está ocupando el número sexto en su aspiración al trono. Así que tampoco es que las cosas sean tan relevantes en torno a él. Y hasta la próxima.